Bueno, con todo éxito terminó esta 10K, la carrera del Pacífico, que se viene abriendo paso y esto es masivo ya con el aval de la World Athletics. Estamos con el secretario de Deportes y Regulación de la ciudad de Cali, que también la disfrutó, se la corrió. La hay que saludarlo, ¿sí crees? ¿Qué tal le pareció? Esta es una carrera maravillosa, está ya la tercera edición de tal vez una de las mejores carreras organizadas, no solamente en Cali, sino en Colombia y en Latinoamérica. Lo demostramos con la forma en que están los puestos de hidratación, el tiempo de marcaje, la gente que compite. Teníamos competidores de todas partes del mundo, medallistas olímpicos, entonces es un gusto tener este tipo de eventos aquí en Cali a la altura de las mejores carreras del mundo. Y Cali es una ciudad que ratifica, que es capital deportiva de Colombia y de América y que además respira y transpira deporte todos los fines de semana y todos los días. Eso es verdad, le da mucho alcurnia la competencia, la carrera, que vienen gente medallista, olímpica, campeón del mundo. Pero bueno, X, Y, Z, pero es importante porque le da altura a una competencia y en una ciudad que es la capital deportiva también. Y en una ciudad que es delicioso correr, yo personalmente soy feliz corriendo por las calles de Cali, disfrutando de estas carreras y viendo además cómo se agotan los cupos. La gente es feliz, mañana nomás tenemos la 4.2K, Jarillón del Río Cauca, la cuarta edición de las que estamos organizando desde la administración del alcalde Alejandro Beder. Y bueno, ese es el ejercicio que nos tenemos desde la administración, recuperar ese sentimiento de sentirnos orgullosos de ser caleños y en este caso a través del deporte como capital deportiva que somos. Bueno, seguimos mostrando los programas en la ciclovía, secretario. ¿Hoy nueva temática, por ejemplo? Estamos todos los fines de semana, todos los domingos con temática nueva, venimos aumentando el número de espectadores, ya vamos en este espectáculo de acompañantes y de personas que disfrutan de la ciclovía. Cada vez más mascotas, niños, niñas, adultos, familias enteras están disfrutando domingo a domingo de este espacio y aquí los estamos esperando todos los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, las noticias positivas desde la Secretaría del Deporte en Logros para Contar. ¡Gracias!